La UEFA desmintió que la Champions League se reanudará el próximo 7 de agosto, como lo había mencionado Jean-Michel Aulas, presidente del Lyon. Aulas mencionó con anterioridad que el partido contra la Juventus, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, ya tenía fecha. Un portavoz de la UEFA declaró al diario italiano Gazzetta dello Sport que uno de los escenarios que el organismo contempla es restaurar la competencia a principio de agosto. Sin embargo, no se ha decidido nada, nada en absoluto. Gracias por ver el video.